Quiero habitar en tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Quiero habitar en tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar, no voy a llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar, no voy a llegar No voy a llegar Oh 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 Quiero habitar en tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Yo quiero habitar en tu intimidad Yo Donde sé que te voy a encontrar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar, no voy a llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar, no voy a llegar No voy a llegar Yo no voy a llegar Oh 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 Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y yo no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y yo no me voy. Oh Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Si tu presencia no me acompaña, a ningún lado iré yo. Si tu presencia no me acompaña, a ningún lado iré yo. No me voy a ningún lugar. Jesús, si tu presencia no me acompaña, a ningún lugar iré yo. Yo no voy a ningún lugar, no voy a llegar. No voy a llegar. Si tu presencia es conmigo, no va Yo no voy a ningún lugar, no voy a llegar No voy a llegar No voy a llegar Si tu presencia es conmigo, perdida estoy, perdida voy Sin rumbo, sin rumbo Sin rumbo, sin rumbo Hoy, perdida voy, perdida voy Si tu presencia no va conmigo, perdida voy Perdida voy Si tu presencia no va conmigo, Señor Yo no voy, yo no voy, yo no voy Si hay algo que no te agrada a ti Limpia mi vida, limpia mi corazón Y mi mente, Señor Si hay algo que no te agrada Que limita que tu presencia no esté conmigo, quítalo Yo no voy, yo no voy, tú me creaste a mí Y tú sabes cómo Tú puedes romperme y volverme a ser Yo no voy, tú me creaste a mí Y tú bien sabes cómo Tú puedes romperme y volverme a ser Tú me creaste a mí Volverme a ser, volverme a ser Volverme a ser, volverme a ser Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a llegar, yo no voy a llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a llegar, yo no voy a llegar Si tu presencia conmigo no va No, no, yo no voy a ningún lugar No voy a llegar, no voy a llegar No voy a llegar, yo no voy a llegar Tú me creaste a mí Y tú bien sabes cómo Tú puedes romperme y volverme a ser